Aproveche el rato Aquí ningún DJ nos va a meter la feca A mi me encanta como mueve la colita Toma la patata 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 Tembo 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 Mucho fronteo Dale con Fronteo Fronteo Mucho fronteo Fronteo Hasta abajo Dale con Dale por ley Toma Mucho fronteo Mucho fronteo Mucho fronteo Aprovecha el rato El trasero, pégalo, fumando marimbao El trasero, pégalo, atento El trasero, pégalo, fumando marimbao El trasero, pégalo, atento Hasta abajo, dale, métale el suave Yo no sé qué te han dicho de mí Yo no sé qué te han dicho de mí Pero yo no tengo money pa' ti Yo tengo que darle un chiste bling bling Pa' ser un chulo fue que yo nací Yo no sé qué te han dicho de mí Bailoteo pa' la nena que se mueve en Don Tom Mientras se nos pégalo Es que te pones loquilla cuando te beso en el trato Tato, 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 tato Te beso en el trato Tato, 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 tato Te beso en el trato Tato, 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 tato Gracias.